Estimadas y estimados colegas, hoy estamos en el segundo día de la Asamblea del Colegio Médico de Chile en Chillán y en la jornada de la mañana hemos escuchado una amplia exposición sobre salud mental en los colegas y colegas dependiendo de su especialidad. Hemos diseñado un plan y a cargo de la doctora Josefina Uneus se va a desarrollar un departamento que se haga cargo de este fenómeno a nivel nacional. En segunda instancia, las agrupaciones a nivel nacional de APS, Médicos General de Zona, Residentes Chile y Médicos Mayores han expuesto y es aquí donde nos queremos detener saludando a la agrupación de Médicos Mayores y particularmente al recién formado capítulo del Regional Santiago de Médicos Mayores y a su Presidenta Wanda Fernández y a toda su directiva. El doctor Yañez ha expuesto la necesidad que tenemos a nivel nacional de hacer un catastro y un levantamiento de la situación de todos aquellos colegas médicos mayores en la cual nosotros como Colegio Médico tenemos un deber de ir a buscarlos, acompañarlos y levantar las distintas necesidades que ellos tengan en la autoridad. Esperamos que esta invitación hecha por la agrupación sea tomada por todos los regionales a nivel nacional y por cierto nosotros como Regional Santiago los estaremos apoyando en las iniciativas que ellos quieran impulsar.